Si, te deseo Con tanta vemencia Y sé que tú también Me deseas Con mucha más fuerza aún O a dos juegos Que arden separado En la distancia Danzando al viento Danzando al viento La noche cala En los corazones Nos necesitamos En las estrellas Escrito está Este amor De almas Quémela Dos corazones Que arden y Darían todo Por reunirse Y amarse Como manda la vida Con el poder del viento Con el torrente De los ríos Con la salvaje Candidez De una selva Estallando 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 A un cielo A un cielo Que teñiremos De carmín De carmín En sedas finas Sobre arenales En las colinas En las colinas En las colinas Sobre las olas Sobre las olas, sobre las olas, no importa a dónde, no importa a dónde, todo lugar será ideal, para entregarnos así, sobre arenales, con tanta demencia, mucha más fuerza aún, cual dos juegos ardientes.